¿Crees ser demasiado inteligente? ¿Crees siempre que en todos momentos eres muy bueno para tomar decisiones? Pues con esas difíciles preguntas te pondrás a prueba Ponte atento, que esto comienza Oye, oye, espera ¿Quisieras tener un dron, un celular o hasta un iPod? ¿Quisieras ser ganador de un sorteo? Pues Darkstops, Tex-Mex Tops y Razzinger Te regalan este 2018 un regalo sorpresa Que sabemos que te va a encantar Sin nada más que agregar, soy Jerónimo Quintero Y bienvenidos a las elecciones más difíciles que habrán de explotar tu cerebro ¿Qué escoges? ¿Salvar a las niñas? ¿Un perro? ¿O a 50 mil dólares? Tienes un minuto para responder Te te acabó el tiempo La respuesta es salvar los 50 mil dólares Ya que el perro rescatará a la niña Por algo son nuestros mejores amigos Muy inteligente, ¿no lo crees? ¿Qué prefieres? ¿Salvar a tu papá, mamá o un millón de dólares? Responde en los comentarios ¿Quién es el secuestrador? La respuesta es la A Ya que el B y el C Los niños toman al hombre con confianza Como si fuera su padre En cambio en el A El niño un poco más confundido Y más desconfiado Vamos con otra del secuestrador La respuesta de esta fue la C Ya que siempre los niños se sueltan de la mano en el elevador Esta es una respuesta de vida o muerte Te dicen en qué habitación debes entrar Solo puedes escoger una Una habitación que es la más fría del mundo Donde no existe el descongelamiento glaciar Otra Donde es tan caliente que cualquier cosa que entre allí se derrite por completo Otra Entrar en una habitación cerrada con el asesino más peligroso del mundo Y la respuesta es la C Entrar con el asesino más peligroso del mundo Ya que él murió en 1890 Y no te va a poder hacer nada Vaya, sustos que dan gusto ¿Qué escoges? ¿Salvar a Donald Trump? ¿A Peña Nieto? ¿O a Justin Bieber? Vaya que está difícil Respóndeme en los comentarios Si tuvieran que tomar algo toda la vida ¿Qué sería? Pepsi Coca-Cola Sprite Jugo O agua La pregunta es científica Las únicas dos respuestas que podrían llegar a ser válidas Sería el jugo y el agua Ya que si tomamos Coca-Cola toda nuestra vida Le haría demasiado daño a nuestro cuerpo Y podríamos morir por un coma diabético Todas estas tres gaseosas nombradas Te tumbarían los dientes tarde que temprano Y pronto morirás de sed Ya que eso no reemplaza agua U otra cosa que tenga agua en sí como un jugo Así que ya sabes, piensa bien a la próxima Bueno pues le dejo con otra cosa Otro acertijo que hice hace años Pero nunca lo soy al canal Así que aquí se los traigo Nuestro cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo humano Ya que sin él nuestro corazón no bombearía sangre Nuestros pulmones no tendrían aire Y como resultado no podríamos vivir Y con esos acertijos criminales Pondrá a prueba tu cerebro Se pondrá a prueba tu edad mental Entre otras muchísimas más cosas Este video será más corto de lo habitual Esperemos de que esas 100 millones de neuronas que tienes en el cerebro Hoy te sirvan para algo Chicos, antes de comenzar con este grandioso video Si quieres ser saludado en uno de mis videos Lo único que debes de hacer es estar suscrito a mi canal Soy tu hermano menor Darksoft Y en esta ocasión te presento 6 acertijos que pondrán a prueba tu mente Solo el 5% de las personas puede resolverlo Número 6 Si algún día se te da por enviar algo a Mongolia Debes saber esto En este país para enviar objetos o regalos Todo debe de tener unas estrictas medidas En este caso Kevin quiere enviar una vieja flauta por correo Por desgracia Es de 1,0 metros de largo Y no se puede separar o quebrar ¿Cómo lograrías tú Que la flauta entre en la caja Para poder ser enviada a la persona? Aquí está la respuesta En una caja de 1 metro de largo Y 1 metro de ancho Serán obviamente permitidas Por la oficina de correo Y entonces ¿Cómo meteríamos la flauta? Obviamente si la ponemos en posición vertical No cabría Pero Si se pone en forma diagonal La flauta estaría a la perfección Así El objeto Llegaría a su destino Fácil ¿verdad? Número 5 5 trozos de carbón Una zanahoria Y un sombrero Están tumbados en el césped Nadie tiene una tienda allí Pero hay una razón Perfectamente lógica Por lo que estos objetos Están allí También Ten en cuenta De que los objetos Están puestos de forma perfecta Y ahora la pregunta ¿A quién pertenecen Estos objetos? Ten en cuenta De que la persona No usó sus manos Para ordenarlo Bien Se te acabó el tiempo La respuesta Es más sencilla De lo que parece Todo esto Pertenece un muñeco de nieve Y cuando llegó la primavera Se derritió Fácil ¿no? Número 4 En una villa de Egipto Número 1 Si logras resolver este acertijo Puede que seas todo un genio Y además de eso Seas un criminal O un asesino en serie Un detectivo estaba a punto De descubrir un caso De contrabando de aceite Y de repente El criminal desaparece La policía Va al lugar Donde había sido visto Por última vez Y encuentran Una carta Con unos números 7 10 5 7 7 3 5 34 55 0 51 77 18 De estos tres presuntos Contrabandistas Phil John Y Todd ¿Quién es el culpable De este caso? La respuesta es Billy Porque si ponemos Los números al revés Tenemos como respuesta Billy Bob